Un chancho con hernia por ahí Hola, muy buenos días, buenos días, buenos días Vamos aquí, estamos a esta hora de la mañana Aquí estamos en los ordeños de Carmela Carmelita Ese es el nombre de esa Esa vaca que está ahorita El chocho Con todos los poderes Esa tiene ternero macho también Si se rebusca La fanta Ahí no te he dormido Como aquella pintadita Esta una pintadita que hacía en la chichita Solo con la punta El chocho paraba hasta 40 minutos Para poderla No me va a gustar 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 De la yerdi Es de la yerdi La famosísima Fanta Hasta el nombre que le pusieron bien adecuado Y Carmelita ¿Por qué he hecho yo? Y da que carmeliaba Que da carmeliaba El mismo que le carmeliaba La mujer le pudo carmel a la vaca Le pudo carmel a la vaca Para rellenar La vaca ocupa el chivo ¿Va a ocupar el chivo? Ahí No la vas a ti Ya la vi No la vas No es que la vaca Cuando se acostumbra Al chivo El que no sabe enrejar Cuando Esa vaca Mira en el segundo paso La acabaron El que la compró Mira como la pelota la paz Esa vaca se maneja de arriba Esa vaca se maneja de arriba Para que ni se movió Ustedes dijeron Verga con la vaca No es que Alguien ya sabe Igual que esa Si está enrejada de arriba Y eso es lo que pasa Mira cuando Y eso debe haber peleado Su buen rato Y de arriba ni se movió Se dio cuenta Verdad Como Si se echan Varias botellas de leche Esos terneros No Ya vas a ir a comer Ayer Después Te vas a ir a lavar No 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 le vas a poner el ternero para que no la bajó esta es otra vaca son 40 pesos de propina ahí anduvo pero como tú te he viajido iba a venir aquí al corral para ya traía traía el que va a ser pateador desde pequeño pero si se rebusca la fanta con la lección 40 dólares de propina en la mera rodilla en la mera rodilla ¿Dónde tendrá ella? ¿Dónde tendrá ella? ¿Dónde tendrá ella? Ella es compañía de la vaca negra Varios tenemos que ir aquí ¿Quién tendrá una vaca negra? ¿Dónde tendrá una vaca negra? ¿Quién tendrá una vaca negra? ¿Habató ella? ¿Quién tendrá una vaca negra? No, así se salió. No lo sacan, se sale solo. No, así se salió. No, ahorita en el invierno sí sufren, pero si no hay una buena galera. ¿Cómo es el ganado cuando se acostumbra al ternero? Si no se lo ponen es mentira que baja la... Ayer estuve viendo los ordeños allá en el tránsito, en el Tiangue. Le pegaron como seis veces el ternero para... ¿Sí? Y no, hombre, la última vez que se lo pudieron... Bueno, esta es la última vez, dijo el maestro. Como que oyó la vaca, el balde de eso. Y eso lo había dado como botella y media. Y yo le dije, es que yo le he ordeñado. ¿Y cómo yo puedo mentir? De un solo, lleno el balde de... Sí, pero después de como seis puestas, ¿Tú crees que no está mañosa la vaca para...? No, esta vaca se va al dedito. Sí, va a traerla a la raya y yo la cuento. ¿Qué bueno? Qué bueno, bien le digo, pues, la gente para que va a... Esta vaca, si yo la cuido en dos toques, una gente todos tres días. Esta vaca llena de... ¡No, no! Llena de... Llena de... Este está tuyidito todavía tiene. ¡Pam! ¡Nada! ¿Tú te vas a dar el café? ¿Tú te vas a dar el café? ¿Ah? 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 ¿Dónde está el café de mañana en la casa? ¿Va a llegar la mañana? ¿Dalí más de mañana? ¿Cómo te quiero ir hasta mañana? ¿Cómo te quiero ir hasta mañana? ¿Te vas a dar el café? ¿Te vas a dar el café? ¿Vas a dar el café de la vaca brisa? ¿El 21 no da la porque siempre da un día? ¿Para que quede algo ahí para...? Ahí a la mona. ¿Para ir a la mona? A gritarle a la... ¿A la grandota? ¡Vale, flaco, flaco! Le digo a Alejo, ya te van, dile. ¡Vení, le tocó, lejame! ¡Ja! 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 y lo saluda bien después que le quede gracias es de carmela no comieron nada como a las tres vellas yo ahorita voy a ver si ya están los gelotes allá si estaba en el lote cuando cuando comenzó a llover voy a ir no pero este lo que puedo hacer vallana que me lo corten esto y traértelos aquí yo lo voy a hacer que endure poquito mira que será unas cinco botellas más ahí que se quedó acá en las 20 horas ahí no 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 crees que abrofándola dijo jajaja 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 mian jajaja y jajaja jajaja jojo man jajaja o jaja no La fanta es de segundo parto Dicen esta que está y así es Les dejamos este video Mi gente siempre pidiéndoles de favor Que nos ayuden a compartir el video A suscribirse al canal Nosotros vamos a estar continuando Buscando siempre lo mejor